PEGI 18 ¿Cómo? ¿Que ninguno conocéis a Kevin? Es un tío peligroso. Nunca tiene miedo. Rápido como un ataque al corazón. ¿Y cómo se mueve? Juego sucio. ¿Le tenías rodeado? ¿Te sentías bien? ¿Confiado? No. Fuera de juego. Mira, Gino, tiene movimientos que ni siquiera deberían ser legales. No creo que sea ilegal el señor. Correcto, como siempre, Gino. Pero a Kevin le da igual. ¿Queréis un poco de modo bestia, eh? ¿Modo bestia? No, hermano. Es el modo Kevin. Así que un consejo de amigo. Mantened vuestros ojos sobre este loco. ¿Por qué Kevin es el rey? Kevin es imparable. Intocable. Fin... ¿Cómo? ¿Ninguno conocéis a Kara? Call of Duty Black Ops 3. Pre-order now and get the Nuketown bonus map.